Hola que tal alumnos de segundo grado en este vídeo vamos a ver en dónde se publican las imágenes publicitarias o todo este tipo de imágenes que son para comunicar a las personas lo que hablamos en el vídeo anterior como propaganda y publicidad por cierto ya vi sus tareas acerca del anuncio publicitario que crearon y hubo algunos que me gustaron mucho espero ponérselos en este vídeo al final para que lo chequen y vean wow ahí está mi trabajo me salió muy bien y si no es así para que te esfuerces más para que en la siguiente tarea salga tu trabajo si es algo relevante que podamos mostrar aquí y bueno dónde se publican las imágenes publicitarias y la propaganda en la televisión sí que más en la radio en internet ahora y todas las que dijimos son correctas pero tienen un nombre y se llaman medios de comunicación hay unos que son medios de comunicación masiva y otros que no son tan masivos pero cuáles son estos bueno la televisión el radio como ya los dijimos la prensa revistas también tenemos publicidad exterior punto de venta colocación del producto o internet pero bueno vamos a hablar rápido de cada una por si hay alguna que no conozcas es obvio que la televisión la conoces y ya sabes cómo presentan ahí la publicidad en la radio también ya lo conoces sabes cómo se presenta en prensa nos referimos a periódicos principalmente revistas informativas no como tal revistas de espectáculos no pero si hablamos de ese tipo de media después vienen las revistas como tal principalmente de espectáculos donde se presentan los productos con publicidad exterior nos referimos a los anuncios que están en las vías públicas y creo que con eso ya lo identifica súper bien ahora va punto de venta que es un punto de venta bueno son como stands pequeños donde venden los productos en algún lugar en alguna tienda en alguna plaza en alguna calle pero que son específicos de ese producto después viene colocación del producto y con colocación del producto nos referimos a por ejemplo cuando como tal el producto está afuera o sea no es en sí una imagen publicitaria sino es el producto como tal el objeto que se vende que se pone al alcance de la vista de las personas para que puedan observarlo y está internet que ya saben que puede ser cualquier aplicación móvil que tengan ahí redes sociales y que vemos anuncios publicitarios en todos lados y sitios web prácticamente el tema es muy sencillo acerca de los medios de comunicación en donde se presentan la publicidad la propaganda y todo lo demás sí entonces creo que no es muy complicado de entender lo que vas a tener que hacer es sacar lo más importante de esta lectura que es de tu libro que va de las páginas 12 a la 13 que nos muestra todos estos tipos de medios con sus características cual es más eficiente en lo que hace cual no es tan efectivo si cuáles son sus características sus desventajas o sus ventajas vienen ahí en la página es algo muy sencillo y vas a escribir lo más importante y bueno eso sería todo por el vídeo de hoy recuerda que vas a realizar algunos ejercicios sencillos de tu página 14 15 y 16 que son ejercicios acerca de hablar sobre una imagen publicitaria que nos presentan ahí o pegar alguna imagen publicitaria y decir sobre sobre qué trata no son ejercicios muy muy sencillos que puedes hacer en casa y que son parte de la tarea entonces por el vídeo de hoy me despido espero verlos la siguiente semana con otro vídeo más y que sigamos aprendiendo de esta manera en casa que les guste que les sea llamativo y bueno nos vemos hasta la próxima y